El inframundo, o Meikai, es el territorio en que gobierna y ejerce su soberanía Hades, el dios del mundo de los muertos. Conformado por diferentes prisiones, valles y círculos, además de otros elementos geográficos, la estructura de este lugar subterráneo, oscuro y carente de vida es por demás compleja e interesante. Por eso, en esta ocasión analizaremos una a una las piezas que lo integran, haciendo un recorrido por uno de los sitios más misteriosos y enigmáticos de la cosmografía de Saint Seiya. Lo primero que hay que saber antes de estudiar este sombrío lugar, es que Masami Kurumada se inspiró en la Divina Comedia y su descripción del infierno para estructurar los distintos lugares que componen el reino de Hades dentro de su propia mitología, por lo que es lógico que existan similitudes, aunque eso sí, no es una copia exacta de lo referido en el poema de Dante. Por esta razón, incluiré leves referencias a la obra de Alighieri cuando la explicación o las circunstancias lo requieran. Una de las grandes diferencias entre ambas interpretaciones del mundo subterráneo es que, en la obra de Kurumada, el inframundo se muestra más o menos plano una vez que se accede a él. Es decir, su geografía se presenta de forma horizontal, en contraste con lo narrado en la Divina Comedia, donde este sitio tiene más bien la forma de un cono invertido, y a medida que te adentras en este, desciendes a zonas cada vez más profundas. En cualquiera de los casos, una vez que arribes al inframundo, el primer lugar con el que te encontrarás es el portón del reino de Hades, en el cual, en el manga de Saint Seiya se pueden leer las palabras, la gente que entra aquí deberá abandonar toda esperanza. Sin embargo, en su contraparte literaria, el mensaje de bienvenida a las almas que arriban es un poco más detallado. Es por mí que se va a la ciudad del llanto. Es por mí que se va al dolor eterno y el lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor. Y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Muchos no lo saben, pero en este sitio existen almas atormentadas que no han accedido al mundo de Hades, pero tampoco están fuera de él. Son aquellos que en vida no hicieron ni el bien ni el mal, sino que se mantuvieron indiferentes ante las situaciones que se les presentaron durante su existencia humana. Celestino o Poncio Pilato son algunos de los residentes de este lugar, quienes, a orillas del río Acheronte, sufren la eterna persecución y picaduras de abejas, junto con avispas, mientras otros insectos y gusanos se alimentan de su sangre y lágrimas. Castigo que simboliza el aguijón que punza en sus conciencias y la repugnancia de su pecado. Una vez atravesado el vestíbulo del inframundo, nos encontramos en la ribera del río Acheronte, uno de los cinco ríos que fluyen a través de este mundo subterráneo y que, según la tradición, descendía desde la misma Grecia. Aquí es donde hace su aparición el espectro de Caronte, la estrella celeste del espacio, el cual es el equivalente al Caronte de la Divina Comedia, quien, en ambas adaptaciones, es el encargado de llevar a los muertos en su barca a través de estas aguas, y es que su bote es lo único capaz de flotar en el también llamado río del dolor. A cambio, aquel que desee llegar al otro lado, debe entregarle un óvulo, que era la moneda griega antigua, o, en su defecto, algún objeto valioso. Por el contrario, quienes en su desesperación intenten cruzarlo por sus propios medios, se hundirán y lamentarán en el fondo del río por toda la eternidad. Tras cruzar el río Acheronte, se llega a la primera de ocho prisiones que conforman el inframundo, la cual, en realidad, es un palacio silencioso presidido por Minos de Griffon, quien es uno de los tres jueces de este mundo. Si lo comparamos con lo descrito en la Divina Comedia, nos estaríamos ubicando dentro del segundo círculo, ya que el primero es omitido por Kurumada en su versión. Para los curiosos, en el primer círculo se encontraría el limbo, que es donde se hallan los no bautizados y los llamados pecadores virtuosos, aquellos que llevaron una vida de maldad, pero esto debido a que no conocieron a Dios, por lo que nunca supieron lo que esperaba de ellos. Volviendo a la primera prisión, ¿cuál es el propósito de esta dentro del universo de Saint Seiya? La razón por la que las almas llegan primero a este sitio es que es aquí donde Minos juzgará sus pecados y decidirá, conforme a lo que vea en su libro, cuál de las otras siete prisiones es la más adecuada para que cada persona pague por los males cometidos en su vida. Una vez que el enjuiciado conoce la prisión a la que ha sido asignado, puede ser transportado a ella, o, en su defecto, dirigirse a la misma por su propio pie. De ser así, tras salir del tribunal del silencio, se encontrará con el valle del vendaval oscuro, que no es otra cosa que un puente que conecta la primera prisión con la segunda. Sin embargo, una vez que el pecador comienza a caminar, fuertes vientos se resatan, los cuales, si logran derribarlo, lo harán caer en un vacío eterno. Es interesante que en el inframundo mítico, el segundo círculo está caracterizado por fuertes torbellinos, que agobian a aquellos que han pecado de lujuria, pues es en este lugar donde justamente vienen a parar los practicantes de este mal. Sin duda, dichos torbellinos fueron un elemento que se tomó para la inclusión de los vientos que forman parte del valle del vendaval oscuro. La segunda prisión es un palacio del tipo egipcio, el cual estaría colocado en el tercer círculo del inframundo tradicional. En su interior, se pueden apreciar una especie de ruinas que están enmarcadas por una intensa penumbra. Esta prisión es la primera dentro de la mitología de Saint Seiya que se utiliza para ejecutar un castigo eterno para los pecadores, en este caso, aquellos que llevaron una vida llena de avaricia. ¿Cuál es el castigo que se les da en esta prisión? La penitencia para estos codiciosos seres es una interminable lluvia helada, una lluvia de granizo según lo mencionado en la Divina Comedia. Pero, en caso de que esta precipitación de agua congelada no parezca suficiente, el can guardián de este lugar, Cerbero, se encargará de cazarlos y desgarrar sus carnes. La única diferencia entre la segunda prisión y su equivalente en la literatura, el tercer círculo, es el tipo de pecadores que habitan este lugar, siendo, como ya mencioné, los avaros en el caso de Saint Seiya, mientras que, en la obra de Dante, son los que se han dejado llevar por la gula quienes vienen a parar aquí. Uno de los lugares más bellos del inframundo se encuentra justo después de la segunda prisión, un hermoso campo de flores que es el único lugar dentro de todo este lúgubre submundo en el que la vida existe. Es aquí donde Iuridice, la amada del santo de plata Orfeo de Lira, quedó atrapada siendo convertida en una estatua de piedra, luego de que fuesen engañados por el carcelero de la segunda prisión, farao de la Esfinge. ¿Qué razón hay para la existencia de un lugar tan magnífico y esplendoroso como este en medio del inframundo? Es posible que, para la incorporación de este campo, Kurumada se inspirase en otra zona del Hades de la mitología griega, los llamados Prados Asfodelos, nombrados de esta manera por las peculiares flores que cubren esa llanura, y donde aquellas personas que llevaron una vida equilibrada en relación a los conceptos del bien y del mal, eran enviadas después de su muerte. Esta descripción bien podría encajar con la Iuridice que se nos presenta en Saint Seiya, pues debido a la enigmática personalidad que manifiesta, sería fácil creer que encaja en el concepto de personas ordinarias que no hacen ni el bien ni el mal. La tercera prisión es el equivalente exacto del cuarto círculo, y es, en ambos casos, donde los mezquinos y malgastadores son castigados. La tercera prisión, custodiada por los espectros Rock de Golem e Iván de Troll, es una especie de gruta o foso gigantesco, en donde sus residentes han sido condenados a rodar enormes piedras de lodo eternamente, lo cual representa el peso de sus propios pecados. Un detalle curioso que aporta la obra literaria es que, tal como los pecados de la avidez y la prodigalidad son opuestos, pues en el primer caso se acumulan de forma excesiva los bienes materiales y en el otro se derrochan, del mismo modo aquellos que empujan las piedras de lodo lo hacen en direcciones contrarias. En caso de que chocaran debido a esto, uno al otro se recriminarían con las palabras, ¿por qué derrochas?, y ¿por qué acaparas?, para, a continuación, dar la vuelta y seguir empujando sus piedras hasta que vuelvan a encontrarse. Luego de pasar por la tercera prisión, deberíamos encontrarnos con el segundo de los ríos del inframundo, el Estigia, conocido también como Río del Odio, y que, en el pasado, era el más conocido de los cinco afluentes que corrían a través de estas tierras. Las aguas de este río eran tan densas que parecían estancarse, razón por la cual, en muchas ocasiones, se le llama también Laguna Estigia, y es justamente de este modo como se le representa en el mapa del inframundo de Saint Seiya, convirtiéndose a la vez en la Cuarta Prisión. La Cuarta Prisión es un pantano en el que son castigadas las almas iracundas y perezosas. Custodiada por flequias de Licaón, en la superficie de estas aguas fangosas, los iracundos se golpean y despedazan entre ellos, mientras en el fondo lodoso los asidiosos se ahogan interminablemente, pues su pereza les impide hacer el esfuerzo por subir y así terminar con su tormento. Hasta este punto, es decir, la Cuarta Prisión o Quinto Círculo del inframundo clásico, todos aquellos que han sido confinados a alguno de los lugares de castigo mencionados se caracterizan por haber cometido pecados de incontinencia. En otras palabras, males que se practicaron con el menor uso de razón, y por ello, aunque se hallan en el mundo subterráneo, son los que se encuentran físicamente más cerca de Dios, a diferencia de los que están en los círculos o prisiones posteriores, los cuales, al encontrarse en sitios más profundos, están aún más alejados de la presencia divina. Debido a esto, justo en este sitio de los dominios de Hades, existen paredes denominadas murallas de Dite, que sirven para hacer una separación del alto y bajo inframundo. A partir de aquí, los pecadores que llegan son los más malvados, pues actuaron con mayor uso de conciencia dejándose llevar por la pasión, los instintos y la alevosía. ¿Qué misterios y secretos esconden las prisiones y valles restantes? ¿Qué detalles aún permanecen ocultos a la espera de ser descubiertos en nuestro recorrido por este reino? Lo descubriremos juntos en la segunda de dos partes de este análisis. Por eso, si aún no estás suscrito a este canal, es el momento preciso de que lo hagas, para que así te enteres en cuanto aparezca el video que continúa a este, el cual estoy a punto de terminar y subiré una vez que éste alcance la pequeña cantidad de mil likes. Así, podré saber si el tema está siendo de su interés o hablamos de algo más. Igualmente, si está en tus manos, comparte el video mediante las publicaciones que colocaré en la página de Facebook del canal y en mi cuenta personal de Twitter. Los links a estas aparecen en la descripción. Para los que lo hagan, tendrán un saludo asegurado en el siguiente video. Por cierto, deseo mandar saludos a aquellos que me los han solicitado con anterioridad y que estaban en la lista de pendientes debido a la dinámica del mundial. Muchas gracias a todos por seguir este canal y cada uno de los videos que aquí aparecen. Esto es todo por ahora. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí, en Star Hill, tu canal de Sencilla y Anime.